En la convocatoria el motivo fue el COE local está interesado en que participemos de las reuniones como un integrante más. Desde ya te digo que sí, que estamos dispuestos a colaborar en todo lo que sea necesario. Armaremos un protocolo acorde de trabajo y bueno, dispuestos a colaborar para contrarrestar los problemas de esta pandemia. A nivel provincial, el Colegio de Farmacéuticos de Córdoba ya también forma parte en lo que respecta a la Ciudad de Córdoba, así que contentos de poder colaborar como entidad. Nosotros desde el comienzo de la pandemia siempre fuimos personal de la salud que estuvimos trabajando, así que conocemos muy bien a los pacientes que llegan a nuestras farmacias. De hecho, sabemos medio así, entre comillas, la historia clínica de cada uno, así que podemos aportar datos de aquellas personas con algún tipo de síntoma compatible con el COVID-19 para que o bien sugerirle de que esta persona llame al 103 o en otro caso particular informar al 103 de que esta persona ha consumido algunos medicamentos que pueden ser los que se utilizan en el caso de la pandemia.